En un accidente que se registró en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Copacabana o de Cocorná, murieron dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta. Un trágico accidente se presentó en la vía que comunica a Cocorná con San Francisco, donde dos mujeres perdieron la vida. En el siniestro vial se vieron involucrados un vehículo particular y una motocicleta, en la cual las jóvenes conocidas como Angie y Aleja perdieron la vida por el fuerte impacto, ya que se desplazaban en el automotor de dos ruedas. En las imágenes que quedaron registradas en videos se puede ver la magnitud del impacto que provocó la muerte de las dos jóvenes. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas del accidente y tratan de establecer si alguno de los conductores había ingerido licor. En otro accidente que se presentó en la misma vía, pero en jurisdicción del municipio de Marinilla, un hombre que iba manejando un camión falleció, al parecer por un infarto, por lo que el automotor sin control terminó estrellándose contra un barranco, donde por fortuna no generó un accidente mayor.